Levanto mis manos al cielo De rodillas oro Ya no tengo más temor Libre caminaré Camina, camina, baila, levántate Camina, baila Le puedo ver el mundo en que vivimos Libre de toda opresión No más violación, abuso, incesto Las mujeres no somos objetos No eres mi dueño, no me conoces Yo soy visible, soy increíble Mi corazón se acelera por primera vez Me siento viva y admirable Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, bailando, bailando Estoy de pie Camina Estoy de pie Levántate En medio de toda esta locura Sé que hay un mundo mejor Toma tus hermanos y hermanas, todos juntos por algo mejor Este es mi cuerpo, me pertenece No más excusas No más excusas, no más abusos Somos madres y maestras Somos hermosas, somos preciosas Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, bailando Estoy de pie Bailando, bailando Estoy de pie Camina Baila Levántate Todos a bailar Todo a bailar Todo a bailar Todo a bailar Este es mi cuerpo, me pertenece No más excusas o más abuso Somos madres y maestras Somos hermosas, somos preciosos Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila rompe las cadenas y aquí estoy, estoy de pie Y estoy de pie Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila rompe las cadenas y aquí estoy, estoy de pie Estoy de pie Baila, baila, baila por las calles para resurgir Estoy de pie Un billón De pie Baila por las calles para resurgir Baila por las calles para resurgir Baila por las calles para resurgir Gracias por ver el video